Primer Domingo después de Pascua, Domingo de Santo Tomás Grande es el Señor y grande es su fuerza Grande es el Señor y grande es su fuerza Alabado al Señor porque él es bondadoso Alabado al Señor porque él es bondadoso Lectura de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, por mano de los apóstoles, se realizaban muchas señales y prodigios en el pueblo. Solían estar todos con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón Pero nadie de los otros se atrevía a juntarse a ellos Aunque el pueblo hablaba de ellos con elogio, se aumentaba más y más el número de los que creían en el Señor Una multitud así de hombres como de mujeres hasta tal punto que incluso sacaban a los enfermos de las plazas Y los colocaban en lechos y camillas para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cubriese alguno de ellos También acudía la multitud de las ciudades vecinas a Jerusalén Trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos Y todos eran curados Entonces se levantó el sumo sacerdote y todos los suyos, los de las sectas saduceos y llenos de envidia Echaron mano a los apóstoles y les metieron en la cárcel pública Pero el ángel del Señor por la noche abrió las puertas a la prisión Les sacó y les dijo Ir presentados en el templo y decidió el pueblo todo lo referente a esta vida Palabra del Señor Aleluya 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 Estemos atentos, sabiduría, por las oraciones de nuestros santos padres Oh Señor Jesucristo Dios nuestro Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor, Gloria a ti Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana Y estando cerrada las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos Se presentó Yahshua en medio de ellos y les dijo Shalom Dicho esto, les mostró las manos y el costado Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor, el cual les repitió Shalom Como el Padre me envió, así los envío también a ustedes Dichas estas palabras sopló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes perdonen sus pecados, les serán liberados Y a quienes se los retengan, les serán retenidos Tomás Uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Yahshua Le dijeron, después los otros, hemos visto al Señor Mas él le respondió Si no veo en sus manos la señal de los clavos Y no meto mi dedo en el agujero de los clavos Y mi mano en la llaga de su costado No lo creeré Ocho días después estaban otra vez los discípulos reunidos y Tomás con ellos Vino Jesús estando cerrada las puertas Y se puso en medio y dijo La paz sea con ustedes Luego dijo a Tomás Acerca aquí tu dedo y examina mis manos Luego trae tu mano y métela en mi costado Y no seas incrédulo, sino creyente Respondió Tomás y le dijo Señor mío y Dios mío Yahshua replicó Porque me has visto has creído Bienaventurados aquellos que sin haberme visto han creído Muchas otras señales hizo también Yahshua en presencia de sus discípulos Que no están escritas en este libro Pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo El Hijo de Dios Y para que creyendo tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Gloria a ti Hoy domingo segundo de Fechac Recordamos el domingo de Santo Tomás Y a quienes están viendo el video a través de YouTube Nada más hacer esa pequeña reflexión El día de hoy pues estamos aquí con la noticia en Juárez Es verdad de que fallece el vocero de la iglesia católica Que sí que otro eviso que su memoria sea eterna Y en ese sentido también va este evangelio Bueno lo relacionamos Porque habla de sus apóstoles Todo aquel que decide dejar su vida pasada para seguir al Señor Es un apóstol Ya sea en cualquiera de los grados sacerdotales Y eso me recuerda también de cuando leemos la historia de Santo Tomás Lo que es en teología vemos una historia que nos dice Que después de que el Señor ascienda al cielo Santo Tomás por el resto de sus días Le quedan aparentemente las manos muy rojas Se atribuye precisamente a la sangre del Señor Y que bendición ha haber tenido verdad De que cuando meten las manos en el costado Pues cuando uno pone la mano encima Puede sentir la palpitación del corazón No me imagino lo que ha de haber sentido El palpitar más cerca del Señor Son esos milagros que Dios se reserva a sus elegidos Y pues esperemos que próximamente verdad Hablando del título que tiene este video Pues también recordemos que el Señor Nuevamente está cerca de su regreso Hay que recordar que después de su muerte Su resurrección Él volvió a sus apóstoles La semana pasada veíamos Como incluso una de sus ordenanzas es No me toques a quienes no son consagrados Y ahora este segundo domingo Nos dice que hay que tener fe También en la primera lectura que ya nos compartían Dicen que el poder de la fe era tan grande Sobre todo los apóstoles Que hasta la sombra del apóstol San Pedro Podía obrar milagros siempre y cuando tú tuvieras fe Entonces estas y más obras esperan ahora Que estamos a las puertas ya De los últimos tiempos Y pues recordar que este domingo de Santo Tomás Precisamente nosotros recordar y reforzar Que no necesitamos pedirle pruebas al Señor Porque el Señor siempre tiene a bien El manejar todo Para que recordemos que Él está todos los días con nosotros Y también poder decirle como Santo Tomás Señor mío y Dios mío Continuamos con el oficio de típica Cuando la piedra fue sellada por los judíos Y tu purísimo cuerpo fue custodiado por los guardias Resucitaste al tercer día Oh Salvador Concediendo al mundo la vida Por lo tanto los poderes celestiales Clamaron a ti Oh Salvador de vida Gloria a tu resurrección oh Cristo Gloria a tu reino Gloria a tu plan de salvación oh único Amante de la humanidad Amante de la humanidad